Aquí hay un racimo de mangos, este es variedad ovo, y este mango, de hecho en la región se da bastante, ese es el mango que se da más, y son los que empiezan primero y los que terminan el último, entonces este mango es muy resistente a la región, se ha acoplado a la región, entonces me encuentro acá, ahorita ya son los últimos, de hecho el árbol ya dejó de producir, ya se cortó, entonces este racimo quedó, entonces aquí los que no conocen, aquí son las hojas, las hojas del mango, y este claro que este tipo de mango tiene, el color es otro, tiene como verde limón, pero también hay otro mango que las hojas tienen más verdes, y si pueden ver aquí el árbol de este árbol, pues automáticamente tiene como unos, vamos a hablar de unos 30 años, así que de dar fruto, cerca del tronco, pasa el canal de agua, entonces una vez regándolo, pues da vida, como la región es muy calor, tiene un calor bastante alto, entonces si no se riega, en verdad se seca, entonces el dueño del campo, pues ahora sí que ha venido conservando, ha venido regando, para que tenga su fruto, y que tenga de calidad, entonces este, ahorita estos son, están en la, casi 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 en lo más bajo del árbol, entonces por eso están, pero este mango, pues suele crecerse un poquito más, o sea un poquito más de calidad, pero digo, los que están hasta la mera copa, pero como son los últimos que van quedando, así que, ahorita si ven, está como a un metro y fracción del suelo, a donde está el racimo, pero entonces por eso también ya, el aire, digo este, la sombra, o las mismas hojas también, pues no dio de que también, así que sea un poquito mejor, con más calidad, pero sin embargo, pues digo, si es un mango, que es muy aprovechado en esta región, es más, la variedad es el mango ovo, entonces por eso digo, sí, sí, pues ya estamos viendo, en verdad, las últimas mangos, las últimas frutas de este, de esta temporada, entonces ya aquí ya, una vez cortando y aprovechando eso, pues a cada un año, porque es por temporada, o sea, aquí se, se, se empieza a aprovechar los primeros frutos, es el fin del mes de marzo, todo lo que es este, abril y parte de mayo, de ahí ya, hasta el siguiente año, entonces, pues por esta vez, en verdad, los que no conocen al mango, y, pues ese tipo de mango ovo, y las hojas, que es ese, es como a color verde limón, entonces, pero, o sea, cada variedad tiene también, es pequeño, es notorio, es pequeño, pero es notorio, la diferencia de las hojas, ajá, entonces, pues gracias, amigos, y amigos y amigas, este, por ver este video, pues les mando un, un cariñoso abrazo, para todos, y estamos viendo a la siguiente.